Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del Ferrari Portofino LP740 2.0 preparado por Loma y bueno como sabemos este preparador que tiene sede en Mónaco ha querido expandir su nombre por todo el mundo y ha pensado que si utilizaba un modelo firmado por la marca Maranelo las cosas serían más fáciles y a decir la verdad bueno es bien espectacular el resultado y ahora vamos a hablar de aquello bueno dentro del territorio del Principado de Mónaco se puede encontrar todo tipo de bienes materiales lujosos ya sean barcos, autos, barcos, automóviles, motos o casas además de localizar a un especialista dedicado a la fabricación de yata personalizada cuyo nombre es Loma su actividad en el mundillo del Aftermarker empezó en el año 2009 es decir hace casi 10 años y desde entonces ha estado extendiendo sus fronteras hasta introducirse en los kits de carrocería y también de mejoras mecánicas y para situar su nombre dentro del panorama del mundo automotriz ha pensado que la mejor forma de hacerlo era tomar un Ferrari Portofino y aplicarle y darle su sello personal es por ello que su último proyecto ha utilizado como base al famoso deportivo italiano aunque ahora se presenta con el nombre de LP740 2.0 y bueno con el objetivo de enfatizar el carácter deportivo del famoso Portofino sin parecer excesivo este especialista ha utilizado un kit de carrocería muy atractivo compuesto por varios elementos con fibra de carbono de esta manera bueno encontramos modificaciones en la parte de adelante donde aparece un parachoques bien agresivo con entrada de aire pronunciadas y un spliter frontal siguiendo unos faldones laterales de nueva factura y una saga de... en la que destaca un nuevo difusor con una serie de aletas integradas también podemos encontrar una pieza fabricada en fibra de carbono que conduce las luces traseras y bueno y también tiene un pequeño spoiler o alerón delantero como quieran decirle o alerón trasero como quieran decirle en su parte superior como no podía ser de otra manera bueno las ruedas son de unos elementos más destacados del proyecto Toloma pone en posición del cliente un juego forjado de 21 pulgadas disponibles en dos diseños y bueno y además tiene unos neumáticos con medidas 255-30ZR21 en lo que es el eje de adelante y en el de atrás 305-25ZR21 aunque se ve más grande las llantas de loma son un 20% más ligeras que las originales de la marca no obstante si alguien piensa que este juego no es lo suficientemente grande para el gusto de ustedes le interesará saber que existe la posibilidad de montar unas ruedas de tan solo 22 pulgadas aunque eso sí solamente para el eje de atrás y además el kit Loma LP740 2.0 para el Ferrari Portofino también incluye una suspensión que ha bajado la altura del automóvil en 30 milímetros en la parte delantera y en 25 en la parte posterior y además con el apodo LP740 es un claro guiño a los modelos firmados por la también italiana perteneciente al grupo Volkswagen Lamborghini ya que el motor del Portofino ha sido ajustado para para ofrecer unos niveles de rendimiento similares a los del modelo aventador gracias a modificaciones electrónicas en la eco del motor y a un sistema de escape bien deportivo el motor V8 de doble turbo de 3,9 litros ahora levanta su potencia hasta los 740 caballos de fuerza es decir 140 más que el modelo original y los pedidos para este automóvil ya están abiertos y se espera que las primeras entregas se realicen en la primavera del año que viene y el precio del kit de carrocería y las llantas y de las ruedas arranca a los 17 mil 490 euros algo así como 15 millones de pesos chilenos sin contar los impuestos mientras que la cifra para las modificaciones bueno no se han visto y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao